Aprender a reírse de uno mismo es uno de los principales mensajes que Dalia Goodman transmite como artista, conductora y humorista. Bajo ese concepto hace varios años que trabaja con el universo femenino y en esta ocasión presenta el libro Cosa de Minas con Alejandra Bavera en el teatro Belma Café. Y estoy muy emocionada porque es un show que hacemos hace cinco años y en todos estos años nos fuimos dedicando mucho al público femenino y la idea es pasarla bien y reírnos también de nosotras mismas. Es un humor el que hacemos que no es tanto criticar al hombre o acusar lo que está bien y lo que está mal sino relajarnos y que las mujeres nos podamos reír más de lo que nos toca. En el libro en particular hablamos por ejemplo de los temas de... Nosotros primero le pusimos salud mental y después dijimos no, es muy fuerte, es muy fuerte. Tiene que ver con todos los mambos que tenemos las mujeres. El clave de humor, la idea nuestra es que lo leas y te ríes. No es un libro que sale a combatir ni a plantear pero sí es un libro donde nosotras decimos lo que pensamos y nos expresamos y donde buscamos ese lugar de hoy y que defiende todas las conquistas que hemos tenido que de a poquito conseguir las mujeres y todo lo que nos falta todavía, ¿no?